La Academia de Televisión de Estados Unidos realizó el 72 edición de los premios Emmy en reconocimiento a lo mejor de la pantalla chica del país. La ceremonia típica por la pandemia tuvo como principales protagonistas a Sub-Session de HBO, la comedia canadiense Sheet Greed y el premio a la mejor miniserie fue para Watchmen también de HBO. Sub-Session se quedó con cinco estrategias en el drama Mejor Miniserie, Mejor Dirección Andrew Parrott, Mejor Actor, Principal Jeremy Strong, Mejor Actriz Invitada, Sherry Jones y Mejor Guión, Jesse Armstrong. La más premiada de la noche fue para la serie Sheet Greed que se quedó con las siete de las nueve estatuillas que se entregaron en el rubro de comedia incluyendo Mejor Serie, Mejor Dirección por Andrew Osirio y Dan Levy, Mejor Actor por Jane Leib y Mejor Actriz por Katherine O'Hara. Por su parte, el premio a la mejor miniserie fue para Watchmen de HBO. La miniserie Watchmen de HBO obtuvo once estatuillas y con ello se llevó la mejor producción, la más galardonada de esta edición de los premios. La serie de comedia Sheet Greed distribuida por Netflix arrasó la categoría de comedia para obtener un total de nueve estatuillas incluida la Mejor Comedia. La serie de comedia canadiense fue creada por Eugene y Dan Levy, padre e hijo, y se basa en la liderada familia Rose, quienes son obligados a mudarse a un motel en un pequeño pueblo tras perder toda su fortuna. El programa se estrenó en el canal Pop TV del 2015, pero su audiencia aumentó alrededor del mundo luego que fuese distribuida por Netflix. Se llevó todos los premios del domingo por su sexta y última temporada. Al rendirle tributo a su hijo, Eugene Levy dijo en su discurso «Quiero agradecer a este joven que tomó a nuestra historia sobre alguien que se siente que no pertenece y lo transformó en una historia de inclusión, una cadena de la homofobia y una declaración sobre el poder del amor, así que le doy gracias a Daniel». La miniserie Watchmen de HBO obtuvo once estatuillas y con ello se llevó la noche como la producción más galardonada de esta edición de los premios. Entre ellos, la mejor actriz de miniserie por Regina King, la mejor actor de reparto de miniserie por Yaha Abadou Matin II. Una de las sorpresas de la noche fue la victoria de Zendaya, como la mejor actriz en una serie dramática por Enforia, de Espio, que la hizo convertirse en la actriz más joven de la historia de Amy en recibir este reconocimiento. La joven Julia Garner, por su parte, celebró su estatilla con mejor actriz de reparto de una serie dramática por su papel O'Zach. En las dos categorías de interpretación dramática, las actrices, dos jóvenes de 28 y 26 años, sorprendieron al ser reconocidas por encima de nombres establecidos como Olivia Colman, Mary Street y Jennifer Eisenberg. Hubo, además, un reconocimiento especial al director de productor Tyler Perry. Dentro de la categoría The Late Show se lo llevó el programa de variedades Last Week Tonight with John Oliver. El drama Session de HBO se llevó el gran premio de la noche a la mejor serie dramática y el actor de la serie Jeremy Strong también fue reconocido por la categoría de interpretación dramática. Anorthodox, la historia de Deborah Feldman, la mujer que huyó de la comunidad anorthodoxa judía que hoy inspira la impactante serie de Netflix, también se llevó una sorpresa. Así como el recordado y querido actor protagonista de una serie de película Mark Ruffalo por I Know This Is Much Is True. En la sección de homenajes a los fallecidos de este año que trabajan en la industria también se recordó a actores como Naya Rivera de Glee y Shadwick Boseman por Black Panther. Es considerado un hito en el cine. A raíz de la pandemia el evento se llevó a cabo por la primera vez de manera virtual. Luego se dio inicio a la ceremonia de entrega de los premios también conocidos como los Oscars de la televisión. Jimmy Kimball fue el anfitrón de este evento que realizó en el Staples Center de Los Ángeles. Al comienzo de la ceremonia el monólogo de apertura de Jimmy Kimball estuvo acompañado por aplausos y risas extraídas de entregas anteriores desde el Staples Center. Para simular la presencia de otras personas. Sin embargo, cuando Jimmy mostró el escenario vacío y sin audiencia también se vino un vacío en el corazón por la falta de público. Luego nos llevó a una cámara donde estaban todos los nominados conectados desde la pantalla. Como si una serie de ciencia ficción se tratase, la premiación se realizó de una forma virtual y digital. La primera figura en aparecer en escena para acompañar al anfitrión fue Jennifer Eyston quien roció con alcohol el sobre que contenía el nombre del primer ganador de la noche. El objetivo era desinfectarlo y luego lo tomó. La actriz tomó un extintor para apagar el fuego y así darle inicio formalmente a la entrega de galarrones. También sorprendió a todos cuando salió junto a sus compañeras de piso Phoebe y Mónica a recordar la serie The Friends. De una forma inusual, única pero muy inclusiva, se fueron presentando los presentadores uno a uno en la gala. Que desafió una pandemia y cumpliendo todas las normativas, siguió adelante para premiar a los gozlandes de la industria televisiva. Los nominados esperaban atentos y conectados a la pantalla desde sus casas para recibir el premio más codiciado. Algunos de los miembros lucían hermosos trajes de gala y otros más casuales, en solitario o acompañados, fue una noche única. También como parte de presentadores, los nominados se vio en diversos profesionales que han colaborado en esta pandemia gracias a su trabajo. Algunas nominaciones fueron presentadas por los trabajadores esenciales en las crisis de los Estados Unidos. Una enfermera, una maestra de escuela y un despachador de correos, entre otros. También quería comentarles en este EMI 2020, que ha sido muy especial y transmitido de una forma virtual y diferida, lo que son los trabajos tras bambalinas, todo el equipo técnico que trabajó llevando los computadores y ordenadores a cada uno de los hogares y los nominados y también cómo transmitir para todas partes del mundo y desde todos los rincones de los hogares, de los mismos nominados. Algo diferente que desafió mucha tecnología, pero también visión con un gran corazón para poder no solamente entretenernos, sino también llevar un granito de alegría, de emoción y poder así hacernos olvidar por un instante un poco lo que está pasando con la pandemia y pasar más allá de recordar la importancia que es no solo la televisión, sino el entretenimiento, de disfrutar tus series favoritas en un hogar y en familia. Y así fueron los EMI de muy especial y diferentes a otros años anteriores en este 2020. Me interesa mucho saber tu opinión, así que cuéntame, escríbeme ahí tus comentarios para saber qué pensaste de esta nueva entrega de los EMI, si lo hicieron bien, si fue especial, si hubo un tema en particular o una de las series que has visto este año que te ha gustado, hámme saber de ti. Recuerda suscribirte a este canal, Positiva Diva, regalarme un like y decirle a todos tus amigos que aquí está tu amiga Positiva Diva contándote las novedades de la semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!